¡Adiós! 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 ¡Yendo! ¡Adiós! ¡La lucha está aquí, ole! ¡No te caes! ¡No te caes! ¡No te caes! ¡Gracias! Oh, no te caes. ¡Por qué este mercado te 말을azaban laифas! ¡No te caes! ¡¡ leap! ¡No te caes!.. ¡No te cae! ¡This y... ¡No te caes! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Abre el carajo! ¡Bien! ¡Bien, amigo! ¡Bien! Mira, vos te vas a pintar. ¡Chá, pintar! ¿Me está bardeando? ¡Aguanta! ¡Yo también, te parezco! ¡Nos vemos! ¡Bien! ¡Lo deja acá! ¡Bien! 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 Mi, es tuve el peso abajo. ¡Bien! ¡Ai! ¡ way! ¡Ai! ¡Ai! ¡Vamos, ahí vamos! ¡Ai! ¡Ya ha volido! ¡Ya ha volido! Se prepara cuando un caballero ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Y el Aperca, loco, por dentro ¡Salí, que no puedo filmar! Aperca, loco Aperca, cuando se te agacha Bien, Lio Dale, dale, que tenés aire para 10 rounds, loco, dale Dale No aguanté la mano, Lio Vamos, Lio, vos, vamos ¡Bien! ¡Vamos, vamos! Seguilo, así, Lio Ahí, cuando se te agacha ahí con Aperca, loco, lo recibí Vamos, laburamos, dale, que tenés aire para 10 rounds, loco, vos Dale, papá, dale, laburá, dale, dale Aperca ahí, en la corta, en la corta Vamos, Lio, termina, vamos Lio, vamos ¡Bien! ¡Bien! ¡La llevo! ¡Vamos, la trama, la corta y en la media, dale! ¡Aperca, cruz, dale, dale, dale! ¡Bien! 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 ¡Aperca! ¡Un semido a en Áperca! ¡Aperca! ¡Bien, Lio! ¡Bien! ¡Aperca! ¡Geneche! ¡Geneche! ¡Gene! ¡Geneche! ¡Geneche! ¡Ups! ¡Ups! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!